Bienvenido a mi clase, soy la profe Ferrero y hoy te dejo el tema sobre artrópodos, los artrópodos como productores indirectos de enfermedades. Como siempre te recuerdo, esta clase está orientada a los alumnos de tercer año de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y que están cursando la asignatura para Citología y Micología Médicas. En otras clases ya te conté que los artrópodos pueden ser productores de enfermedades haciéndolo en dos formas, en forma directa cuando actúan como agentes etiológicos y hoy vamos a ver cómo pueden ser productores de enfermedades en forma indirecta. Y esto lo hacen por contacto pasajero o acercamiento accidental de los artrópodos. De esta forma pueden producir alergias o venenos o excretas, pueden producir cuadros de psicosis como entomofobias, que es la fobia al acercamiento a los insectos, pueden producir daño por introducción en órganos externos como ojos y oídos y pueden producir accidentes por envenenamientos. Veremos entonces cómo se producen todos estos cuadros desencadenados por el acercamiento del artrópodos. El contacto accidental que provoca alergia a venenos o excretas de insectos son bastante conocidos. Por ejemplo, la alergia a venenos de abejas, de avispas y hormigas. Y existe también la alergia a las excretas de algunos insectos, como por ejemplo las excretas a venenos de esta cucaracha, esta es periplaneta americana, que produce el contacto con sus excretas ciertos cuadros de alergia relacionados a alergias del tracto respiratorio alto, como la rinitis, por ejemplo. En cuanto al contacto accidental como productor de entomofobias, sí es la fobia al acercamiento a distintos tipos de artrópodos. Es muy frecuente la fobia al acercamiento a las cucarachas. Y otra fobia muy frecuente, que hasta es tema de películas, es la aracnofobia. Es muy frecuente esa adversión, ese casi espanto a la presencia de las arañas y se le da una visión cinematográfica exagerando un poco la fobia a las arañas. Otro contacto accidental es la introducción en órganos externos. Esto es bastante frecuente en las guardias. Distintos tipos de insectos que se introducen en el oído. Ahí podés ver una cucaracha que la están extrayendo de un oído. Acá, algo que no es tan frecuente pero se puede dar, esto con sus ojitos prominentes, es una araña dentro del oído. Y cómo se hace la extracción manual con una pinza del artrópodo dentro del oído, que es lo más frecuente, lo que provoca esa sensación de cuerpo extraño dentro del oído. Puede haber inflamación local y a veces dolor de acuerdo al grado de obstrucción. Pero sin duda el contacto accidental de mayor relevancia en la medicina, en la salud pública son los envenenamientos desencadenados por arañas y escorpiones o alacranes. El envenenamiento por arañas se llama aracnoidismo. El envenenamiento por alacranes se llama alacranismo. Entonces, estos artrópodos los clasificamos dentro de la clasificación que te había contado al principio de nuestras clases. Dentro de los artrópodos son arácnidos y, por supuesto, arañas y alacranes. ¿Qué tienen en común? Si son arácnidos es que tienen ocho patas, es decir, ambos son octópodos. Y en este caso, a diferencia de los ácaros que te lo comenté en clases previas, estos tienen el cuerpo dividido en céfalo, tórax y abdomen. Te empezaré a contar entonces cuáles son las arañas de importancia médica. Para reconocerlas, haremos una vista o un repaso sobre la estructura de la araña. Esta es una vista dorsal de una araña. Como te dije, el cuerpo dividido en céfalo, tórax y abdomen. Al cefalotórax lo llamamos prosoma, al abdomen lo llamamos opistosoma y la unión entre ambos, esa especie de cintura, se llama pericelo. Como verás, tiene cuatro pares de patas, tiene ojos, entre seis a ocho ojos y la disposición, es decir, la ubicación de los ojos en el cefalotórax, es como un sello de cada género de araña. A la vez, tiene unas estructuras prominentes que se llaman quelíceros. Los quelíceros son piezas bucales que, en el caso de las arañas, estos quelíceros están asociados a la glándula del veneno y terminan en unos garfios o ganchos por donde inoculan el veneno a las presas. El objetivo, la función de estos venenos es inmovilizar a su presa, que son otros artrópodos más pequeños, para después poder alimentarse de ellos. El contacto con los seres humanos es accidental y inoculan ese veneno en forma de defensa porque se sienten agredidos de alguna forma. Acá verás esto que parecen patas cortitas, pues no son patas, sino que son peripalpos. Estos peripalpos tienen distintas funciones. Tienen función de, les permite manipular a la presa, también palpan el suelo para orientarse y según cómo termine, cómo es la porción distal de este peripalpo, uno puede reconocer si es macho o hembra. En el caso de los machos, ese extremo es engrosado, globuloso, en forma de bulbo y es un órgano con función copuladora, ¿sí? Tiene función copulatriz en los machos. Esa es la vista dolsal de una araña. Si hacemos la, o si proponemos la vista ventral de una araña, podemos ver acá claramente cómo todas las patas nacen del cepaloctoras vemos la placa pulmonar con los extremos respiratorios y este es el orificio genital de la hembra. Ahí el macho con el peripalpo, con el vulvo del peripalpo, deposita el desperdo. Ese orificio se llama epiginio. Y en la zona anal están asociadas las glándulas hileras que son las que producen la cera para tejer su telaraña. Ahora bien, ¿todas las arañas son venenosas? Es decir, ¿todas son importantes? ¿Todas tienen la misma importancia médica? Pasaremos a ver entonces cómo reconocer si una araña es venenosa, si es peligrosa o no. Y eso lo reconocemos según la disposición de los quelíceros. Así se agrupan las arañas en dos, precisamente, grupos, según la disposición de sus quelíceros. Tenemos el suborden la vidognata o la vidognata, la G y la N se pronuncia como ñ, suborden la vidognata y el infraorden arañomorfe. Estas son las que se llaman arañas verdaderas y son las que consideramos venenosas o ponzoñosas para el ser humano. Y el otro grupo del suborden ortoniata, del infraorden migalomorfe, son las no venenosas o no ponzoñosas o no peligrosas. ¿Cómo reconocemos una de otras? Las la vidognata tienen los quelíceros, que se abren y cierran en forma de tenaza. Fíjate acá, en esta foto, cómo se ve cuando agarra su presa para inocularle el veneno, lo cierra, presiona sobre el insecto o artrópodo que sometió y le inocula, ahí podrás ver las gotitas de veneno, presionándolo en forma de tenaza. Mientras que las ortoniata, los quelíceros están en forma paralela, los sube y baja en forma paralela, nunca se juntan, es como si fueran dientes que sube y los entierra dentro de su presa. A la presa el veneno que le inocula le sirve para inmovilizarla, al ser humano el veneno que le inocula no le produce absolutamente nada. Entonces, estas son las arañas verdaderas, estas son las arañas que no tienen importancia médica porque no desencadenan cuadros de envenenamientos. Entonces, frente a una araña, nos preguntamos, ¿es peligrosa o no es peligrosa? ¿Cómo sabemos qué le miramos los quelíceros? A simple vista, no es muy fácil de distinguir, pero hoy por hoy, sacándole una foto a los quelíceros y después ampliándolas, se puede ver perfectamente su disposición. Entonces, empezaremos a ver estas, las arañas de importancia médica, las venenosas, las labidumnatas. Dentro de ese grupo, ¿cuáles son los géneros de araña de importancia médica? Ahora, tenemos loxoceles, latrodectus, foneutria y licosa. Te iré contando las características esenciales de cada uno de estos géneros. Dentro de estas arañas, aparte de tener ciertas señas particulares, o mejor dicho, una de las señas particulares de cada uno de los géneros, es la disposición que tienen los ojos. Como te dije, tienen entre 6 a 8 ojos, con una disposición característica de cada género. Por ejemplo, ¿cómo es la disposición de los ojos de los oxoceles? Este es el esquemita, que inclusive si tenés el libro de nuestra cátedra, podrás ver que es así. Y sería de esta disposición, 2, 2 y 4, o 2, 2 y 2. Perdón, te dije 4, son 2, 2 y 2. Tiene 6 ojos, dispuesto de esta forma. La etrodectus tiene 8, dispuesto 4 y 4. Y foneutria tiene 2 ojos más separados, 4 en el centro y 2 juntitos acá. Licosa, en cambio, tiene 4 ojos por delante, 2 arriba y 2 más prominentes al fondo. Entonces, esta es una especie de sello que nos permite identificar o caracterizar a los géneros de araña. Pero cada género tiene otros sellos particulares, que los podemos utilizar y que los podemos ver a simple vista para poder identificarlos. Empecemos entonces por el género loxoceles. A esta araña se la llama también araña del rincón, por sus hábitos de esconderse detrás de los muebles, esos muebles que no se mueven dentro de una casa, un placar, un armario, o una alacena, esos muebles que están fijados, que uno no los corre. Entonces son lugares seguros donde se puede esconder esta araña. Por eso también se llama domiciliaria, vive adentro de los domicilios. Y también se la llama araña violinista por una seña particular, una mancha que tiene en el cefalotórax, en la parte dorsal del cefalotórax, con una mancha con forma de violín. Esta es una araña que mide entre 0,8 y 1,2 centímetros el cuerpo, pero con las patas estiradas, de punta a punta, puede medir unos 4 centímetros. Refiriéndonos a esa mancha, si uno tuviera que hacer un dibujito, ese dibujo sería así. Ese sería el cuerpo del violín sobre el cefalotórax de la araña. Y si mostramos una foto, fíjate cómo se ve ese violín en el cefalotórax y cómo inclusive los ojos de la araña están incluidos dentro de ese dibujito de violín. ¿Qué acción tiene el veneno de los oceles? Para descubrir cuál era la fracción del veneno que producía o desencadenaba el cuadro tóxico en el humano, se lo separó en cefá de G100 y se obtuvieron tres fracciones. La fracción C, que es la fracción más livianita de menos de 15 kilodácton, una fracción intermedia, fracción B de 15 kilodácton y una fracción más grande, más pesada, de 35 kilodácton, que se llamó fracción A. Y a esa se le descubrió que tiene las funciones de toxicidad. Esta fracción tiene actividad de esfingomielinasa D con una acción dermonecrótica, también tiene actividad hemolítica, contiene la fracción del veneno llamado loxolicin, que va de 32 a 35 kilodácton. Este loxolicin es una glucoproteinida con alto contenido de manosa, induce liberación de factores quimiotácticos para polimorfos nucleares y lipocitos T, induce también agregación plaquetaria y daño endotelial, lo que provoca la activación de la cascada de la coagulación. De todo esto, ¿qué es lo importante o cómo podemos resumir la acción del veneno de los oceles? Tiene acción dermonecrótica, hemolítica y a nivel de agregación plaquetaria y daño endotelial. ¿Qué producirá entonces en un individuo todo este veneno? ¿Qué cuadro clínico, cómo se va a desencadenar el envenenamiento a partir de estos, de la acción de este veneno? Entonces, el envenenamiento por loxoceles se llama loxocelismo y tenemos el loxocelismo cutáneo y el loxocelismo cutáneo visceral. A nivel cutáneo se producen las lesiones en el donde picó la araña y se da por la acción dermonecrótica del veneno. A nivel cutáneo se ven placas marmorias de color violeta con edema, eritema, equimosis, es decir, hematomas y mucho dolor. A medida que va evolucionando la lesión local se va profundizando el veneno y aparecen los daños viscerales. Aparece como una complicación grave y hasta puede ser causa de muerte la insuficiencia renal aguda y esto es consecuencia de la acción hemolítica del veneno. La hemólisis masiva, es decir, la destrucción de glóbulos rojos, primero lleva a una anemia que es de tipo hemolítica y si avanza y no se hace el tratamiento oportuno y a tiempo, todos los desechos del hemólisis provocan bloqueo renal con una insuficiencia renal aguda de evolución grave. También se da la coagulación intravascular diseminada por la acción sobre el sistema de coagulación y la agregación plaquetaria. En definitiva, el loxocelismo es un cuadro grave. Luego la otra especie es la trodectus llamada viuda negra. Este término se le da este término no por el color de la araña. Si ven, acá la vemos que es de color negra. El viuda negra se le da por el comportamiento de la araña, un comportamiento muy particular. Después del apareamiento, la araña hembra mata al macho y hasta puede comerse al macho. Entonces, este comportamiento de una hembra asesina luego del apareamiento le da el nombre de viuda negra. Inclusive, es un nombre que hasta en casos policiales se utiliza como modus operandi. Se suele describir el caso de viuda negra que son asesinatos de mujeres a hombres luego del acto sexual. También se la llama araña de los rastrojos en el campo o araña rastrojera. Es común encontrarla en el campo, en los campos de Argentina. y en Colombia se la denomina colla. No es una araña muy grande, con las patas extendidas, puede medir hasta 3 centímetros y lo que caracteriza es este abdomen globuloso. Si comparás la morfología del abdomen con el cefalotórax, es casi imperceptible el cefalotórax. Si tuviéramos que ver esa disposición de los ojos sería muy complicado porque es muy difícil de ver. Llama la atención este abdomen globuloso que en el campo se le dice de otra forma y aunque suene vulgar en el campo a estas arañas las conocen como arañas culonas. Así las distinguen en el campo. Y hay muchas especies importantes. Una marca dentro de las lactodectus es una mancha en forma de reloj de arena en el abdomen, en la parte ventral del abdomen. Si se le dice reloj de arena pero suena así, es como un monito o como dos triángulos enfrentados. Esta araña que en general uno se graba esta imagen cuando habla de viuda negra, esta es la araña que está en Estados Unidos y es una lacto de Tuzmaktans. No la tenemos en la Argentina, acá tenés una animación para ver cómo se mueve y cómo se ve tanto el reloj de arena como ese abdomen globuloso. En nuestro país sí están estas dos que también tiene colores llamativos en la parte dorsal del abdomen, no solo en el vientre, con colores muy llamativos. Esta es la Torectu diaguita que se puede encontrar en Catamarca y esta es Coralinos que se encuentra en los campos de Santiago del Estepa. Y en Córdoba la más frecuente es esta, la Torectu geométricus. Si te fijás, no es negra, tiene las patas como atigrada y si yo pensara que la viuda negra lleva el nombre de negra porque son todas negras, entonces yo esta no la estaría viendo como una Latrodeptus y ese sería un error porque no estaría teniendo las precauciones frente a una araña peligrosa. Esta también tiene el abdomen globuloso y fíjate que tiene un relojito de arena que contrasta con el color marrón. Entonces, el relojito de arena no siempre es rojo, es de un color brillante que contrasta con el color del fondo. En este caso es de color naranja que contrasta con el marrón general. Hay muchas arañas, de hecho en mi casa encontré todas estas. Estas son las arañas de mi casa, fíjate esta es una foto que tomé yo si no es exactamente la que te mostré antes que es de un libro. Con muchos diseños y todas con abdomen globuloso, todas Latrodeptus. ¿Y qué acción tiene este veneno? Es un veneno neurotóxico. La neurotoxina se llama latrotoxina y que produce estimulación de la exocitosis de neuronas y células endócrinas. La alfa-latrotoxina es una potente neurotoxina que produce masiva secreción de neurotransmisores con bloqueo de la transmisión nerviosa y parálisis muscular. Además, produce activación de canales iónicos de sodio y calcio y activación neuronal con liberación masiva de acetilcolina y catecolaminas. El latrodectismo, que es el envenenamiento por latrodectus, provoca mayor riesgo en los niños menores de 7 años, en los adultos mayores y en adultos en general con problemas cardiovasculares. Los síntomas locales son los más frecuentes. El 90% de los casos solo presenta síntomas locales y el 22% de los casos de estos envenenamientos también presentan síntomas sistémicos. Los síntomas locales es un dolor que va en aumento con sudoración local, hipertermia, plurito y edema local. Los síntomas sistémicos son muy variados. Hay sudoración generalizada, fiebre, vómitos, diarrea, mareo, dolor abdominal, calambre, espasmos musculares, retención urinaria, disuria, trismus, insomnio, delirio, parestesias, temblores, hipotensión y luego hipertensión, broncoconstricción y disnea, fotofobia, midriasis, miosis, anorexia, cialorrea, rinorrea. Muchos síntomas que pueden estar todos o pueden estar algunos acompañándose a los síntomas locales. A nivel cardiovascular hay bradicardia o taquicardia, arritmias con alteraciones del electro. La muerte es rara, pero puede darse por edema pulmonar, edema acelerar o trastornos cardiovasculares. Pasando al otro género de araña, foneutria. A esta se la llama araña bananera. es una araña que importamos desde Brasil, no es una araña natural de nuestro medio. Al país suelen llegar transportadas junto con las bananas en los grandes camiones que transportan bananas. Las bananas que consumimos en Argentina vienen fundamentalmente de Brasil y Colombia y en ese transporte junto con las bananas puede llegar esta peligrosa araña foneutria que en Brasil la llaman araña armadeira o araña errante. La especie más importante es la niriventer. Es una araña de tamaño considerable. El cuerpo mide de 3 a 3,5 centímetros, pero con las patas estiradas hasta puede medir 18 centímetros. Esta no es una araña tranquila para nada. Es una araña agresiva con quelíceros prominentes y esta es la posición que adopta frente a una agresión o cuando quiere cazar una periódica. Levanta las patas de adelante y acá podemos comparar las dos imágenes. Una foneutria en reposo y no es casualidad que esté reposando en un cacho de banana y una foneutria a borde de atacar, a punto de atacar una presa o defendiéndose de algo que le resulta peligroso. Fíjate en esta animación cómo se ve, cómo se defiende y extiende las cuatro patas de adelante para prevenirse y para dejar libres y dejar a la vista sus quelíceros por donde inocula el veneno. La acción del veneno de foneutria también es neurotóxico, contiene histamina, serotonina y toxinas, lo que provoca una masiva liberación de acetilcolina y catecolaminas. Las toxinas de foneutria enigribente tiene cuatro fracciones, la fracción 1 con función miotóxica, la fracción 2 actúa sobre canales de sodio, la fracción 3 actúa sobre canales de calcio y potasio y la fracción 4 altera la función neuromuscular de los insectos que son sus presas. Produce cuadros clínicos por desbalance adrenérgico y colinérgico y la mayoría de los casos en los seres humanos son casos leves, el 84-90% de los casos tiene presentación leve. La muerte es rara, puede darse por edema pulmonar y shock. Entonces, el foneutrismo es el envenenamiento por araña foneutria. Como te decía, la mayoría de los casos, entre 84-90% de los casos se presenta con una intensidad leve con un compromiso local de dolor, edema, sudoración y fasciculación es local. A nivel sistémico, por ese desbalance, puede haber agitación y taquicardia y el tratamiento es analgésico con una observación del paciente durante 6 a 12 horas. El foneutrismo de intensidad moderado se da en el 9 al 11% de los casos con la misma presentación local y a nivel sistémico se suman vómitos, dolor abdominal, cialorrea, sudoración, priapismo y hipertensión. Además de la analgesia hay que hacer hospitalización para colocar antieméticos, hidratación para enterar y el antisuero específico, es decir, el antiveneno. Y las formas graves del foneutrismo serán muy, con muy poca frecuencia, del 1 al 5% con una presentación local igual y se suma bradicardia, tequicardia, hiper, hipertensión, arritmia, disnea, confusión o estupor, rara, BSDM, pulmonar y shock. En este caso siempre está la analgesia pero acá la hospitalización es en unidad de cuidados intensivos donde se da antieméticos, hidratación, oxígeno y el antisuero o el antiveneno específico. Y por último tenemos licosa que es la que se llama Tarántula en Italia, se llama Tarántula y este nombre viene de un baile italiano que es la Tarantela, es un baile que se da de asaltos, un baile que en las reuniones familiares de las, precisamente en las familias italianas se bailaba mucho, muchos de los inmigrantes trajeron esa costumbre a nuestro país y si todavía hay abuelos que ojalá los haya te podrán contar de cómo era el baile de la Tarantela o lo puedes buscar en Youtube. En nuestro país se la conoce con el nombre de araña del jardín, es muy frecuente en los jardines encontrar esta araña y en España se la llama araña lobo o tarántula española. Es una araña de tamaño mediano de 2 a 3 centímetros y la característica es que sobre el dorso se ve siempre una especie de línea o de flecha con un diseño que contrasta con el fondo. Tiene mucha variedad de diseños de colores esta araña entonces si como en este caso el fondo del cefalotórax es oscuro esa línea o esa flecha va a ser de color claro y viceversa si el fondo es de un marrón más clarito esta línea va a ser oscura pero siempre va a tener estas líneas con distintos tipos de dibujo en su dorso. Acá se le puede ver la disposición de los ojos que te había mostrado y los quelíceros. Y esta araña la hembra de esta araña tiene un comportamiento muy particular porque luego que nacen mejor dicho luego que ponen los huevos incuba los huevos sobre su abdomen en el dorso del abdomen lo que se llama ovoteca lleva las ovotecas en su dorso e inclusive nacen las arañas las primeros estadios ninfales nacen y permanecen por un tiempo en el dorso de la madre. Como verás acá estas son helicosas ahí se ven perfectamente los ojos con las ninfas recién nacidas ya no tiene ovoteca sino que ya tiene ninfas y así las carga por un buen tiempo hasta que maduran en dos o tres estados ninfales que pueden ser independientes. Y tienen otras características las licosas acá se puede ver el saltito con el que se traslada que parece una tarantela y tienen la característica de ser animales miméticos las de camuflarse por eso la pregunta ¿dónde está la araña? como yo te decía la diversidad de diseños que tiene esta araña y esa diversidad de diseños le permite camuflarse en el entorno donde se encuentra es muy difícil verla entre las ramas secas por el color que adquiere o acá entre las piedras el licoseísmo es el envenenamiento por licosa y el veneno es el menos tóxico de todos los que estamos viendo generalmente tiene solo acción local una acción necrótica posee yaluronidasa y también es serotonina los síntomas insignos son en general en nivel local dolor local edema prurito puede haber zonas de necrosis que se presenta como una quemadura de primer grado que se va descamando hasta desaparecer y rara vez va a haber una reacción anafiláctica generalizada en ese caso el tratamiento es con antihistamínicos que pueden ser inyectables norales y anestésicos locales para calmar el dolor local entonces ya vimos las arañas venenosas vamos a ver ahora te voy a contar sobre los el suborden o dogniata es decir el infraorden migalomorfe es lo que conocemos como araña pollito la araña pollito es muy grande 25 centímetros es inofensiva o sea es un migalomorfe inofensiva tanto que hay quienes la tienen de mascota bueno sobre gusto no hay nada escrito algunos tienen perros gatos otros tienen arañas pollito no son arañas agresivas se defienden cuando se sienten amenazadas muerden o se frotan con las patas del abdomen para lanzar liberar sus vellos y el contacto con el ser humano puede ser asintomático y a veces producirse síntomas locales puede haber irritación de la piel y vías aéreas superiores por los vellos por el contacto con los vellos que desencadenan cuadros de tipo alérgicos o puede haber dolor edema eritema y hasta adenopatías regionales productos de la mordedura el tratamiento se da por analgésicos y antihistamínicos esto en cuanto a las arañas el otro grupo de artrópodos que provocan envenenamiento son los alacranes también arácnidos alacranes o escorpiones es decir son sinónimos podemos referirnos a ellos con cualquiera de los términos son arácnidos cuyas hembras son vivíparas y esto es la diferencia de las arañas los alacranes no ponen huevos y viven mucho tiempo la hembra del alacrán da origen a las crías vivas las crías se desarrollan en el útero materno y nacen vivas y cuando nacen son de color blancos y la hembra también las lleva sobre su lomo incubándolas ahí tardan muchos años en desarrollar los estadios juveniles de 1 a 4 años y luego estos adultos viven hasta 3 años más es decir que pueden vivir hasta 6 años un alacrán ¿cuáles son las partes del cuerpo? insisto es un arácnido o sea que tiene 8 patas tiene el cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen el cefalotórax llamado prosoma y el abdomen que es todo esto llamado opistosoma a su vez este opistosoma está dividido en el preabdomen que tiene estos 5 segmentos y el posabdomen o lo que llamamos cola con 5 segmentos más el segmento final que se llama telzón ese telzón termina en uno o dos aguijones según el tipo de alacrán que ya lo vamos a ver a su vez en el cefalotórax vamos a encontrar los ojos tiene dos ojos centrales y los otros laterales también tiene los peripalpos que a ellos en el alacrán los llamamos pinzas que también les sirve para atrapar a las presas disculpa me voy a tomar un trago de agua te decía los peripalpos son las pinzas que les sirven para atrapar a las presas y también para tomar a la hembra en este caso no existe el apareamiento pero para la función reproductora y también tiene los queliceros que igual que la araña son piezas bucares solo que en los alacranes no hay una conexión con la glándula del veneno porque la glándula del veneno está asociada al telzón y al abijo bien ¿cuáles son los géneros de alacranes de importancia médica? en realidad hay dos géneros que son frecuentes y no tienen los dos la misma importancia médica uno es el titius tributatus tributatus perdón y el otro el veotriurus bonariensis veremos cuál es la importancia de cada uno o cuál es el verdaderamente importante ¿cómo los identificamos? el que es peligroso el que va a desencadenar un cuadro de envenenamiento en el ser humano es el titius tributatus ¿cómo lo reconocemos? es de color amarillo marrón claro si vemos su telzón o su cola vemos que termina en dos ganchos tiene una cola con aguijón y púa tiene el aguijón y la púa por debajo tiene dos puntas si vemos el torso tiene líneas paralelas los intubinales más oscuras que contrastan y si vemos su peripalpo o pinzas son pinzas largas y delgadas se le suele decir pinzas esbeltas este es el alacrán venenoso para el ser humano peligroso ponzoñoso en tanto que el botriurus bonariensis es el que no es peligroso para el ser humano su veneno no desencadena un cuadro tóxico para el ser humano es de color marrón oscuro o negro es de un color parejo si vemos la cola el telzón termina con una sola punta es decir tiene cola con aguijón simple el dorso tiene un dorso de color homogéneo no tiene líneas que contrasten y las pinzas son cortas y anchas globulosas a este por esa estructura y morfología de las pinzas se le suele decir el alacrán popeye si no sabes que es popeye buscarlo fue un dibujo animado de la década del 70 más o menos 80 muy popular pero el botriurus no solo puede ser negro por eso el color es un dato que no aporta demasiado en el reconocimiento este es de un marrón clarito es cierto que no hay diferencia de color en su dorso pero para saber que es un botriurus uno se fija pinzas gordas telzón o cola con un solo aguijón entonces este no es un alacrán bonzoñoso o de peligro para el ser humano sin embargo si lo es para otro insecto si este es un alacrán en acción fíjate como este es un alacrán de este tipo con las pinzas gordas y tiene una sola púa en el aguijón perdón tiene una cola con solo aguijón como los pedipalpos le sirven para atrapar a la presa y una vez que la tiene atrapada con el aguijón le inocula el veneno para inmovilizar el alacranismo o escorpionismo es el envenenamiento por estos artrópodos cuyo veneno es neurotóxico y al alacranismo se lo clasifica según la intensidad de los síntomas y según esa intensidad es el tratamiento que se indica el alacranismo puede ser leve moderado o grave en el leve hay síntomas locales como dolor parestesia rubor más taquimnea taquicardia leve y vómitos en este caso el tratamiento se da con analgésicos y anteméticos y se mantiene en observación durante 6 a 12 horas fundamentalmente a los niños menores de 7 años el alacranismo moderado la taquicardia y la taquimnea se acentúan y aparece sudoración profusa hacia la orrea de hipertensión ahora la observación se extiende a 24 horas se dan antihistamínicos y corticoides previo a la sueroterapia específica es decir cuando el alacranismo es moderado ya se hace un tratamiento específico con el antiveneno se usan dos acuantropollas previo a colocar la ampolla se hace el tratamiento antihistamínico y con corticoides para evitar reacciones secundarias y ya cuando el alacranismo es grave aparecen vómitos profusos dolor abdominal hipotermia paridez aumento de secreciones hipertensión y taquicardia puede ser mortal por edema pulmonar y bradicardia en este caso la internación es inmunidad de cuidado intensivo y se hace la sueroterapia con 5 a 10 ampollas siempre previamente el antihistamínico y el corticoide y se hace una medicación de soporte con hidratación para entelar oxígeno antihipertensivos y diuréticos y ¿cómo hacemos para prevenir las picaduras de alacranes? son medidas que tienen que ver con la higiene y el orden sobre todo de los domicilios no caminar descalzos separar la cama de la pared agitar la ropa de camas antes de acostarse observar el piso del baño antes de bañarse sacudir la ropa y los zapatos antes de usarlos y yo aquí agregaría que mejor no dejar la ropa tirada en el piso un hábito que debemos acostumbrarnos a dejarlo de lado cubrir con tela metálica los resumideros porque como los alacanes se alimentan de cucarachas donde hay cucarachas hay alacranes cortar las malezas de los patios del periodomicilio tener precaución al revisar cajones y estantes esos que revisamos poco o que se limpian poco porque ahí se pueden esconder revocar paredes y tapar grietas mantener limpio el hogar en general para no dar lugar a que ellos se escondan cubrir los espacios de las aberturas con burletes porque por debajo de las puertas pueden acceder al domicilio y no acumular en los patios leñas ni escombros de esta manera nos podemos mantener alejados de los alacranes y recordar que el insecticida que uno puede usar para matar otro tipo de insectos como matar hormigas o matar mosquitos que son insectos no mata a los alacranes los insecticidas matan insectos los alacranes son arámbidos no son insectos hasta aquí la clase de artrópodos espero que te haya sido útil nos vemos en otra oportunidad y que nos vemos en la próxima y la clase